Música Se ha creado una nueva unidad en el Ministerio Público, ¿cuál es el nombre y cuál es específicamente el rol que va a... para qué va a funger? El nombre es Oficina de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad. Como su nombre lo indica, tiene dos grandes aspectos a tratar. El primero es que nosotros debemos de dar cumplimiento al tan estratégico del Ministerio Público, efectuado por el Fiscal General, el abogado Oscar Chinchilla, y que abarca el año del 2015 a 2020, y que tiene una serie de objetivos durante ese periodo, y nuestra razón de ser, en uno de sus aspectos, es precisamente dar cumplimiento a todos estos objetivos que tiene el Plan Estratégico. El segundo elemento primordial de nuestra oficina es la gestión de calidad. Lo que buscamos a través de esta área es que el Ministerio Público lleve a cabo procesos de calidad. Por procesos no hablo de lo que uno usualmente piensa que son procesos penales, sino por procesos, ya vemos, todo aquel seguimiento o camino que sigue el Ministerio Público para llevar a cabo cualquier acto que realiza. Por ejemplo, una pericia, por ejemplo, datos estadísticos como el observatorio, que ahora forma parte de nuestra oficina. Todas las acciones que hace el Ministerio Público, lo que va a buscar nuestra oficina es que las mismas se vean llevadas a cabo con calidad, ¿no? De acuerdo a normas internacionales como la ISO 9001, que se encarga de lo que es servicios, y también otras como la 17025, que trata de lo que es la labor que hace Medicina Forense a través de sus pericias. Es una oficina dependiente ya de la Fiscalía General. Así es. Nosotros dependemos directamente de la Fiscalía General. ¿Cómo se va a iniciar la reestructuración a nivel general de la Fiscalía? ¿Se van a hacer cambios de rotaciones de fiscales? ¿Se van a crear nuevas fiscalías? ¿Se van a cerrar algunas? Porque habíamos escuchado que había algunas como con duplicidad de funciones. ¿O qué va a pasar? La verdad es que no es tanto, por ejemplo, rotación de personal. Como le decía, lo que se busca es eficientar. Nosotros, nuestra oficina lo que debe hacer es un análisis de cómo están trabajando las distintas oficinas del Ministerio Público, ya sean fiscalías o, como le decía, por ejemplo, oficinas administrativas. Todas las oficinas del Ministerio Público se va a procurar hacer un análisis de los procesos que llevan a cabo en esas oficinas. Y en caso de que los procesos no sean más adecuados, se llevan a cabo los cambios necesarios para que esa oficina trabaje de manera eficiente. Preliminalmente, ¿qué podemos decir cómo están trabajando estas? Antes del análisis, ¿algo? Ok. Nuestra oficina tiene muy poco. Tiene apenas prácticamente 12 semanas. Entonces, ahorita todavía estamos en una labor de estructuración de nuestra oficina y posteriormente nosotros vamos a hacer un análisis de las oficinas que sean más estratégicas para el Ministerio Público. Por ejemplo, una de ellas es de donde yo salgo, que es la FEDCOP, la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Nosotros vamos a tener que hacer un análisis de los procesos que se llevan a cabo en la FEDCOP para ver primero si se están implementando, si se están llevando a cabo, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros intentamos implementar lo que le llamamos el Plan Estratégico de Investigación, que no es otra cosa que un plan para que el fiscal sepa cómo investigar un caso y cómo llegar al fin de ese caso. Es decir, ya sea de que considere que no hay elementos de responsabilidad penal y cerrar la causa, o ya sea que se presente requerimiento fiscal. Eso lleva a un proceso. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es si esos procesos se cumplen, y si no se cumplen, hacer los correctivos para que se cumplan, y así se pueda tener mejor y más rápido un resultado, ya sea un cierre administrativo o un requerimiento. Y se realistran muchos casos, abogados, de que existe como tardanza en este tipo de procesos, y es a raíz de esto que se va a apoyarles a ustedes. Bueno, uno de los problemas que ha tenido la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que ha venido cambiando eso, pero que ha sido un problema que ha tenido a lo largo de los años, es precisamente la queja en cuanto a la tardanza en las investigaciones. Tengo que hacer la observación que jamás se va a poder investigar un caso de corrupción, como por ejemplo, se investiga un robo. Los dos llevan procesos diferentes y uno es mucho más sencillo que el otro. Siempre un buen proceso de investigación en casos de corrupción va a llevar meses. Pero dicho esto, lo que nosotros buscamos es que si el proceso ha durado años, por ponerle un número, cinco años, y no se ha terminado un proceso de investigación, que eso se puede reducir de repente a seis meses. Que ya es una reducción significativa, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es eso, reducir los términos para que la investigación sí sea eficiente, pero tampoco se disperse. A veces cuando usted no sabe cómo investigar algo, es por eso que las cosas se alargan mucho. Es como cuando usted hace cualquier cosa en la vida. Si usted, por ejemplo, quiere hacer un platillo de comida muy elaborado y no sabe cómo lo va a hacer, aparte de que va a ser un desastre en la cocina, se va a tomar tal vez toda una mañana o todo un día en hacer el plato. Pero cuando usted ya sabe cuál es el proceso para realizar ese plato de comida, ni va a hacer tanto desorden y lo va a hacer en mucho menos tiempo. Pues lo mismo se aplica a un proceso de investigación o a cualquier otra cosa que nosotros hagamos en la vida. Nosotros lo que buscamos en nuestra oficina es crear procesos y que esos procesos sean lo más rápido posible dentro de una investigación bien realizada. ¡Gracias!